Señores, el ganador de este Small Watch nunca, nunca se comunicó con Zona Urbana en Instagram. Pero vamos a hacer un resorteo porque entendemos que no se puede quedar esto en la casa. Así que, pendiente, este 20 de octubre elegiremos otro nuevo ganador de este Small Watch. Lamentablemente, el ganador no hubo comunicación con él. Así que, ¿qué tú dices, Chiclayo? Chiclayo en la casa, muchachos. Acá, el ganador nunca se puso el 20 de octubre. Síguenos en Zona Urbana. El que más comenta y el que más comparte nuestros videos, se gane este reloj. Para que la mujer lo encuentre o el hombre lo encuentre. Mira, señores, la sombra... ¡Ay! ¡Ay, sí va a apagar esto! ¡No relajes! Señores, la sombra tiene un boicot. No, no, nunca, señores. La sombra tiene un boicot. Llévense de mí. La sombra tiene un boicot al mao. Nunca, 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 nunca. La sombra. Y mire, yo quisiera que ustedes conozcan a la sombra. El mejor hombre del mundo. El alma Zuliba. Mira, hablando de su Chiclayo, ¿cuándo viene? Ven acá. Saludo para Chiclayo que se encuentra para allá. ¿Dónde está Chiclayo? ¿Dónde está Chiclayo? Señores, Chiclayo no quiere volver. Chiclayo renunció. Se llevó su vaina y no quiere volver. Su monitor. Su monitor Chiclayo. De mi parte, tú puedes regresar. ¡Ay! De mi parte, esta es tu casa. Tú puedes volver. ¡Ay! ¡Ay! Tú puedes venir. ¡Ay! Y si te molestaba, como relajábamos contigo, vamos a dejar de relajar. ¿Pero cómo que relajábamos? ¿Por qué él es así de naturaleza? No, tú sabes, él se molestaba. Él se sintió mal. Puede ser que se sintió mal. No, es que le dijeron. A él le están diciendo y se llevó de la gente. Sí, porque el Chiclayo tiene un problema. Él se lleva. Él se lleva. Claro. Él no mira. Él es como la gallina que caga y no lo siente. Él es así. Él se lleva y después, después que hace la vaina es que lo piensa. Dique, que nosotros lo estamos usando de títer y vaina. Es mentira. No, de payaso. Él es así de naturaleza. Como yo, como soy así, como tú eres así, aquí nadie fingido y ya. Y uno se cura y se chelchea. Se dejó llevar. ¿Cuántas veces no te dice a ti, Lambón, que mamá, qué sé yo qué? Bata, mamá, 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 qué sé yo qué, aquí en el aire. Yo lo he rido. De todo. Y me dice a mí también que es hipócrita, que un trinco y un número de cosas. No, y todo lo que me dijo en el chat. Ay, Dios. Ay, Dios. Mira. Y yo muerto de la risa en mi trabajo. Digo, en una me estaba quillando, sí ya. ¿Y verdad? Sí, pero después dije, espérate, este chiclayo. Chiclayo. Bueno, mi gente. Gracias, mi gente, por siempre darle a compartir a me gusta, señores. Recuerde que cuando va a ver que nosotros hacemos una video reacción de otro país, eso nos gusta a nosotros, que usted también le da ese apoyo. Y siempre le da me gusta y compartir y un sinnúmero de cosas. ¿Qué tenemos hoy? Mira. Ay. Tú ves ya, ya estás metido, viste. Ya, vamos a hacer live casi. Ya. Seguimos. Seguimos. Mira, hoy tenemos un tema. Este tema salió hace día y hace mucho. Creo que tiene un make que salió. Y siempre que queríamos darle, no se me olvidaba, sino que hacíamos tanto contenido y al final no íbamos. Lo íbamos a hacer después y veníamos. Pero ya hoy sí. Esto es Perú. De DJ Raulito junto a Joe Aby. O Maire. Joe Maire. No, Joe Maire. Ah, Joe Maire. No, Joe Maire. No, Joe Maire. O Maire es lo original. Ahí, este. Y como es Joe Maire, es el falsificado. Joe Maire. Ok. Como tú no ves lo Jordan, que a veces en vez de poner el muñequito así. Yo te dije que yo tengo un Jordan que llegó, muchacho. El muñequito es el que tirando una bola, una pitilla. Yo tengo un Jordan en una mochila que es cargando un blog, ¿cómo que le van a dar? Exacto. Joe Maire. Lo que es sección uno, señores, así nos vamos. Esto, el tema, el tema, es un reggaetón y ese reggaetón está durísimo. Está duro. Sí, me gusta una parte donde él dice, y el miedo que le tienen al peruano. Tú sabes que la greña decía eso. Bravo Fogón. Bravo Fogón. Y el miedo que le tienen a la greña. Vamos a ver, vamos a ver. Nos fuimos con esto. Vamos a ver. Esto es Perú. Vamos a ver. Espérate, espérate, vamos a darle para atrás. Ahí. Vamos a ver. ¿Por qué tú lo devolviste sin yo decirte? Uy. Vale. ¿Qué pasó? Oh. Tú mismo te estás haciendo un boicot hoy. No, parece que sí. Ahí. Ok. Día Rolito. Guay, eh. ¿Qué es miedo que le tienen al peruano? Eso está claro. Ya empezó mal ya. Ya empezó mal. Pero deja que el tema empiece. Cuando yo veo a una gente copiando, otra gente. ¿Qué copió? Dí que, y el miedo que le tienen a la greña. Está bueno eso. Y él lo dice, está mucho mejor. Y ahora tú me dices que yo soy Lambón. No, ¿verdad? Es todo un lambonazo. Por eso fue que Chiclayo se fue de aquí. Por tuta de Lambón. Dí que, es un hipócrita. Yo no puedo estar con gente de la hipócrita. Me dijo de todo Chiclayo. Pero él lo dice más mejor que Fogón. Y el miedo que le tienen al peruano. Vamos a ver. Duro. 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 Una pregunta Una pregunta Ese es un reggaetón Como colorido No es verdad Una vaina Un video así colorido Tipo colorido ¿Cómo así? Yo creo que yo conozco Ese Ese Claro Tú lo habías visto Lo habíamos visto Incluso lo vimos juntos Pero que iban a hacerle La video reacción Y como yo expliqué antes Siempre hacíamos Tanto contenido Porque decíamos Vamos a darle de último Porque el tema está bueno Vamos a darle de último Porque el tema está bueno Y nunca terminamos Pero esta vez sí Ese dembow Ese dembow Ese es un reggaetón Es un reggaetón Este se le puede decir Un reggaetón de la mata también De la mata también Sí Este se le puede decir De la mata Porque tiene Está medio raro ese dembow Esa vaina ¿Y por qué? Sí porque Yo no sé De la mata Los reggaetón Tú no lo escuchabas Nadie cantando forzoso ¿Él no está cantando? ¿Él está cantando forzoso? Rabioso Rabioso Ah pero está mal Yo odio ver a la gente gritando en mi croma Mi amor Mi amor Mi corazón Las mujeres Date un traguito Sí Date un traguito Tengo el cuerpo La aguja está muy abajo Date un traguito Ahí Ahora escúchalo otra vez Y tú vas a ver Que él no está boceando Porque él lo que está es Perreando en un instrumental De perreo Con reggaetón de la mata Como dijimoslo otra vez Son dos acordes Bajo Y un instrumental Y un acorde Puede ser de un piano De un stream Lo que sea Chequéate Bueno Me gusta cuando los reggaetón Esos cambios Está rajando el cielo Como rayas de cebra Tengo el cuello Con gelas Como frío de ginebra Tiene un tutaje Perreota en la piel Baby rompeme No tengo compés Dale a la pared Dale Móntate Sabe que Joe Baby Él es muy bueno Él tiene unos cuantos temas De trap también De rap Donde él Él tiene un par de colaboraciones Con Atoluntela Y de verdad El chamaquito es bueno También en trap Él es muy duro Y ahora mostrando Esta versatilidad Aquí en este reggaetón Mira Sabe que yo estaba ahorita Tú me mandaste un corte Tú me mandaste Un link Sí Al grupo De una muchacha de Italia Que está cantando Metiendo manos Ella No, no, no Pero hay una cosita Por ahí Sí, sí, sí No vale Ok Y Yo vi el video Y me llegaron Las muchachas De Perú Ellos Los chavales mujeres ¿No? Sí No que No Ahorita ellos van a ver Porque puede ser que este salga primero Salga el otro primero Y después van a ver Pero Si tú chequeas Nosotros vamos siempre a lo vulgar A lo A lo A lo freco A lo freco Yo soy muy anti esa vaina Anti esa vaina Y tú lo sabes ¿Por qué? Porque yo digo Para tú vender un talento Tú no tienes que ofrecerte tanto así ¿Y si el mundo lo que quiere Jugo de limones? Levada de lechosa Espérate Lo grande Lo grande de hoy en día No hacen eso Y no llegaron haciendo eso Lo grande No llegaron haciendo eso Ahí viene salta tú De que con Don Omar De que Don Omar Don Omar está atractivo Don Omar está más atractivo Que la placa de un carro Con gente Dime tres grandes Ahora mismo Mujer o hombre Hombre Eh Ozuna Sigue Nicky Jan Sigue Daddy Yankee Ya Déjalo ahí ¿Tú hay más? Daddy Yankee de la vieja escuela Dame el frasquecito Nicky Jan también Pero te lo voy a dejar ahí Eh J Balvin J Balvin Maluma No, no, no Ya déjalo ahí Maluma llegó a la fama Arriba Un 50% de su talento Que me lo digan en los comentarios Si estoy hablando mierda Un 50% de su talento El otro 50% era El comercio que él le daba Que él era gay No Todo el mundo No, no, no Todo el mundo Él nunca dio eso a conocer No, no No Está hablando mierda No, es que él no dio eso No Pero jugaba con eso a la gente No, está hablando de papá Pero lo utilizaba en su favor Date otro trago Que no está bien Está desintonizado Pero ok, dime por qué Coge sintonía Vamos a hablar No, dime por qué Se te fue la guagua Dime por qué Y llama al chofer Que va a ver lejos Dime por qué Lo que Maluma hizo fue Dime, dime Maluma Maluma es un tipo atractivo Ah Eso lo sabemos Y él tiene Un séquito de fémina Que lo siguen a él Y él lo que hace Es que cada Ibequiba Lanza un tema Él Se mostraba a él Por ejemplo Hasta en el baño cepillándose O en franelita O sin polochés En la playa Cada vez Cada vez que él va a presentar Un tema Él hace un marketing De él como figura Y su cuerpo Ahora bien Nunca hubo de él De que Una extravagancia Él enseñando casi su pene Vamos a ponerlo así O ese No Nunca Nunca fue No 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 Pero tú no sigas Maluma Esa gente Pero Dios mío Pero tú no ves farándula Él cuando tuvo esa fama Antes de él Tener Ese apoge Ahora Ese dinero Que tiene Esa firma grande Yo te estoy hablando En el momento De los artistas En el momento Pan en el momento No lo hubo No lo hubo ¿Qué pasó con Ozuna? Salió en un video Dándose canica Diga que él era de ese güey ¿Qué pasó con él? ¿A dónde? ¿Qué pasó con él? Pobre Plotó más para arriba ¿Cuál video dándose canica? Sí Él apareció con una vaina de Playboy Pero eso no fue Eso no fue Pero ok Vamos a suponer Ok vamos a suponer Espérate que te voy a seguir matando Matado Vamos a suponer que sí Sigue 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 Ok ¿Siguió él haciendo eso? No ¿Ya? Pero que yo te estoy hablando Que cada vez esos artistas Tuvieron que tener Un momento de controversia fuerte El problema es Que no es que tuvo un momento Nuestros artistas muchas veces Muchos de ellos Siguen No dice que es un momento No Le siguen dando a eso mismo Para no salirnos del tema Porque a ti A ti nadie te va a ganar Tú sabes que yo No 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 te voy a ganar No no te voy a ganar De los tomates Vamos a seguir Vamos a llegar hasta mañana Aquí discutiendo De que ya Por el consumo de la vaina Tú puedes paciente No Permiso 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 Una vez que él se pegó De allá atrás De la ¿Dónde es una mina? ¿Entiendes? ¿Qué sea? Todo eso estaba pegado Después hubo el bajón de luz Después una vaina de una firma Por una cosa Que un venezolano No fue No fue que Invirtió en una cosa de él Antes de eso Invirtió Ok Se pegó una canción Esa fue que se pegó Que le dio el palo De verdad Después de ahí Pegó heavy Después de ahí Él vino Contando historias Se fue por esa vaina De tupefaciente Que se daba su camumbazo Para atrás No Tú sabes Controversia de mujeres Tú sabes Tú sabes lo que hizo Que Nicky Young Sea hoy Quien es Nicky Young Nuevamente El dúo que le hacía Con J Balvin Que agarraba Y J Balvin En esos tiempos También Bebía Dique Café 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 Y se bebía Su café En la mañana Él y J Balvin Agarraban Y se hacían relajos De J Balvin Les robaba el coche Ese corito Que empezó Él con J Balvin En las redes sociales Haciéndose su corito A la gente Le empezó a gutir La gente empezó A buscarlo a ellos Y la gente Lo seguía mucho Por ese corito Que tenían Él y J Balvin Que de repente Se hacían bromas Que bromas con este Que bromas con este Que bromas con este Y esa broma Ellos vieron Que le estaba funcionando Con el público Y eso hizo Que le dé Ese plus A ese tema Que ya Se le había pegado En Venezuela Creo que era en Venezuela Que él estaba ¿No? Sí, por ahí Vamos a suponer Que era en Venezuela Creo que sí Entonces es donde No me acuerdo No recuerdo No lo digan En los comentarios Lo digan en los comentarios Entonces Eso ahí Empieza a explotar el tema Pero Él seguía haciendo Su corito Con J Balvin Ahora bien Ese corito Que ellos seguían haciendo Le estaba funcionando Con el público Porque el público Empezaba a añadirse Pero para volver al tema Porque ya no fuimos de él Sí, no No importa No fuimos de él Sí, pero que no importa Que tú no habías reacción Aunque sea de la persona Pero nosotros somos natural Sí Nosotros no debíamos Y volvemos otra vez Volvemos otra vez Es tu educación Para la gente Que quizás no sabe Pero donde yo quería llegar Que llegue a ese tema Que él cantando Ok En algunos temas Claro En algunos temas Que de él Junto a Torun Tele Ellos hacen Pila de De malas palabras Pero en este tema Luego más No más natural Me gusta la forma En que está cantando Me gusta la forma En que se está expresando Cómo está chanteando Encima de este De este reggaetón Un reggaetón para mí Reggaetón perreo de la mata Si él le hubiera metido Un par de palabras O cena Llévate de mí Pero yo voy Que está bien Que no se la está metiendo Por ahora No se la está metiendo Puede ser ¿Cómo es? Yo mighty Yo mighty Por ahora no No sé si más para adelante Se la ponga Pero por ahora no Yo soy el tipo de persona Que a mí me gusta lo natural Claro Y a mí también No, no Debe estar hablando mierda Lo más lindo es lo natural Hermano A usted le gusta Su morbosidad y su vaina No Yo voy con la morbosidad Cuando el nuevo talento Está empezando Ay, es que está mal Mi hermano Oye, oye, oye ¿Podemos seguir las reacciones? Dale, dale Dale, dale Porque ya yo voy que Ya, ya, ya Ya de que A ti nada más hay que Hablarte de morbosidad Y yo de una vez Tú te disparas Está picante Queda corto Los tengo pelados Láticos de al lado Tu giles tarados Dime qué pasaba El bicho Tu culo Lo tengo enterrado Lo tengo noqueado Soy un malcriado Tú eres puta Ya, ya me metes Ahí, te cayó la boca Ya, me cayó la boca Tu becho Tu tata Lo tengo enterrado Pero está bueno el chanteo Está bueno, ¿no? Te estoy hablando Que si no hablas Está bueno, está bueno Está bueno Handa también Tiene un buen coqueteo El problema es que Handa no le está bajando A Smil Yo la veo un poco Seriedad Para lo que ella puede dar Muy cotiza ¿Tú crees? Sí, muy cotiza Es que a Smil No le gusta a la gente prieta Y tú eres prieto Sí, yo creo que eso es verdad Tú eres prieto Yo creo que a ella No le gustan los prietes Tú eres prieto Sí, tienes razón Me estoy perreando Va a tu germa Gilao Chuna Baby, 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 baby Dime Raulito Vamos a enseñarle Cómo se hace un perreo Perre, ¿verdad? ¿Ok? Dale, dale Estoy bien elevado Con la baby al lado Quiero un perreito Bien envenenado Sugir el penado Nada se enterado Que la tengo en cuatro Bien emborratao Y mira Y tú usando Tú usando sample Está bien, no está tan mal Está usando unos samples De allá atrás De allá atrás Básico De allá atrás Está usando unos samples Pero de allá De allá De allá De allá ¿Me entiendes? Que yo te dije a ti Los otros días Ese perreo de antes Va a volver La gente se está saltando Ya del pop Sí, eso va a volver Se está saltando La gente del pop Esto es una ruleta Se está saltando Llévate de esto Mira, antes Que los pantalones Tubitos Sí Ahora los pantalones Hachos Recuérdate Lo estamos diciendo nosotros aquí Pero no me gusta Que los yordanos se ven Va a volver El perreo Y algo que me gusta De Perú Que Perú todavía Mantenía esa esencia Del perreo Yo creo que Perú Es el único país Que todavía sigue haciendo Ese tipo de reggaetón Perreo Tenemos un peruanita remix Que si tú lo escuchas bien Tiene muchos saoco De la vieja escuela De atrás De esos reggaetones De atrás Incluso El DJ que hizo La pista Cogió ciertos samples De ciertos reggaetones Que fueron hit Claro ¿Me entiendes? Y lo puso en ese tema Ahora estamos viendo aquí A DJ Raulito Que también cogió ciertos samples De Perreo de antes Y se lo puso este tema Estamos viendo un John Evey Que le está metiendo Perreo Con cotorra De ahora Pero con estilo De antes De antes ¿Me entiendes? Porque él no te está cantando El típico reggaetón de ahora Que el típico reggaetón de ahora Es cantar Y dice En un canto Con melodía Él no te está cantando Con melodía Él te está Chanteando Chanteando ¿Tú sabes cómo es reggaetón De hoy en día? Sí, pero que también Yo le voy a decir una cosa ¿Quién es el que está cantando? ¿Cómo es el que se llama El que está cantando? ¿Tú lo quieres decir? Yo, Mayri Sí, yo sé Que tú querías decir Oye Las letras están como muy Pero ¿Y quién va a cantar un día? ¿Y quién es que va Un día a cantar Una letra que te Como la letra Muy, muy Cancerbero Vete, resucítalo Yo tengo ahí Una vaina rara Yo sé que tú brujeas De ver Ese te tiene frustrado De ver Ese un día me dijo Oye, oye Chimbala Para tú hacer la coné Yo sé que él tiene Un brujo en San Juan Yo sé Oye Bébete esos tres Estos tres Estos tres Saltacocote Mi madre Sangre de jicotea Por eso es que se están Gallando Y un hueso De gato Y no te dijo Un huevo de siete De semana Se atreve Oye Chola Enseñame Todo lo que tiene Mueve esa cola Raca Tanta Gaga Paola No me planteamos Que aquí nadie Se enamora Vamos pa'l baño Pero comete Un hoja Y demora Pan Pan Maicin demora Pan Pan Tardiquiadora Mueveme ese culo Como muevo los kilos Vamos por la verde Y no estoy hablando De mil Pan Pan Maicin demora Pan Pan Tardiquiadora Mueveme ese culo Como muevo los kilos Vamos por la verde Y no estoy hablando Me gusta Ahí donde dice Pan Pan Tantin demora Una voz de mujer Ahí hubiera que si Pan Pan Papi Como pan Pan Papi Dale sin demora Tipo 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 De sorpresa Que venga esa voz De la mujer Wisin y Yender Le gustan Le gustan Exacto Tener un tipo de mujer Pan Pan Maicin demora Si Algo así Pero me gusta Me gusta como hace el cambio El instrumental Que eso La batería Si Que ya no se hace Hoy en día Tú sabes que eso Era en antes Que eso era lo que Te ponía a ti Y ponía a las mujeres Lo culpable de dañar Esa música de ahora Son los Zuna Los Maluma Los Romeos Santos Esa gente Dicen Quiero saber Cantando Entonando Dañaron La pista Instrumental Porque dijeron Bueno Él está cantando Fá menor Vamos a darle Y se van Ya se fue por ahí Ah se escucha bacano El otro tuyo Un blando de milo Le gustan los billetes Es putona Desde los 17 Bien borrachita Un partelo de quinete Pa pasarla bien piola Con condones y juguetes Esa culo de estraba Está pa' meterle baba Se dan pituquita De cono o de barriada Le voy a dar Fuego como lava Tranquila baby Que eso Se usa y se lava Está bien Tranquila baby Que eso se usa y se lava Está bien Mi mamá Mi hermana decía Con agua y jabón Eso tiene ¿Tú crees? No Dicen los doctores Que eso no se puede Lavar Dicen con Eso es aquí Con detergente Eso es aquí Mi hermano Mire Lávese con vaina Que no me vengan Dicen con agua Échemele detergente Dicen que hay que Echarle agua nada más Sí Eso es como que Que yo tenga grajo Dicen que no Yo me echo agua ya Yo me echo agua ya No te triegue No te triegue Y te ponga desodorante A ver si Si tú le echas agua A ese grajo Tú sabes que pasó No verdad Hiroshima Sí No hay que meterse De un y nada Sabemos Pero Hay que darle jabón Esa vaina Y lavarlo bien Porque eso pasó Todo el día orinando Es verdad Y sudado Y sudado No 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 Y porque nosotros Tenemos que pelar Ah no Yo te estoy pelando No tú no Pero yo tengo que pelar Lo guarda esa vaina Lo suelo más bacano Que hay en el mundo La circuncisión Estoy viejo Muchacho Tú estás joven No Oye Es que No mira Nítido Llévate de mí Llévate Mira Di que bajo Di que diablo No porque no va a haber nada Nítido Eso está al aire libre Tú puedes durar dos días Sin bañarte Eso está al aire libre Ya Qué bacanería Qué tú me dices De yo y vi este reggaetón Dame tu sinceridad Yo te voy a decir la verdad Está bacano Pero Pero Ese pero venía obligado La pita Está dura Tiene muchos cambios Muchas cosas Rolito se pasó ahí Ellos están cantando Demasiado Demasiado Como sofocado Y Esa es mi opinión Y La letra está muy simple Este Loqueo Sección 1 Esta es la primera Creo De la sección Que está haciendo Cuidado si le están copiando A Blasimental No yo Sabe que yo creo que Muchos quieren que vienen Con un vaina así Están así a lo loco Sí Pero yo creo que eso De sesiones Ya allá Si no me equivoco Que me corran en los comentarios Creo que en Perú Ya es normal Que cada quien tenga Abre una sesión Invite Para el de rapero Pero hasta ahora mismo La que más destacada Está creo Es la de Blasimental Porque Él mantiene una constancia En lo que está haciendo Él no lo viene Lo viene haciendo ya hace mucho Desde Desde antes Creo de pasarle los accidentes Donde se le quemó la casa Perdió las dos librerías Creo que ya De ahí las sesiones Viene él ejecutándolas Que Vamos a Vamos a venir En un podcast Hablando de Del resurgimiento De Blasimental ¿De el qué? Resurgimiento Venimos con un podcast Para que Quizás mucha gente No Porque él dio una entrevista Y en esa entrevista Vamos a hablar de ella Donde él le explica Lo que le pasó De cómo estaba antes Pero no vamos a entrar ahí Porque estamos con DJ Raulito Y John Nevy ¿Sabes? Este es Perú Este es reggaetón Perú de la mata Por ahí Sí, está muy bueno Sí, está muy bueno Y está bueno Yo diría que un reggaetón Que en la discoteca Te lo van a vacilar Está bueno Pero yo no lo escucharía Tú no escuchas nada Porque si es por eso Tú no escuchas nada Yo sí, sí Tú lo único que escuchas Es vaina vieja No, yo escucho mucha música Sí Pero que a mí me gusta Pero que a mí me gusta la música Que tenga un sentido Único Pero esta tiene un sentido Único Esto es Perú Te está rapeando Te está cantando encima Ni cantando Él te está enchanteando Pongan a escuchar Cotorra de allá De RD De la mata Hola Yo quiero un perreíto Yo quiero un perreíto Pam, pam, pam Yo quiero un perreíto Yo quiero un perreíto Guay, ey You know me baby, 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 baby Esto es Perú en la casa Con Chetumare Ah Loqueo Session DJ Raulito Esto es loqueo Pa' que te loquee Este es loqueo Pa' que te loquee Este es loqueo Pa' que te loquee Este es loqueo Pa' que te loqueo, bebé Lo único que voy a decir De todo el tema Que a mí No me gustó Fue que ya en la Casi al terminal No ahora Más atrás Más atrás Yo creo que se le acabó ya El flow No, la letra Y repitió ya mucho La misma cosa ¿El que loqueo? No, no Eso es Eso que loqueo Eso es la sesión Que se llama así Y creo que él hizo eso Para darle fuerza Para mencionar la sesión Que se llama loqueo Saludos mi gente Para Elias Gamer Disculpamelo ahí Mariela Herrera O si no se me va la voz La valla O Mal Esteban Jack Style India Díaz Margot Piero Hugo Un Jace Bond Diablo Agente 007 Jace Bond Cris Y ya tú Sábila de la Verde Saludos para todos ustedes Agente 007 Gracias porque ustedes siempre Le dan a compartir A comentar Y siempre están activos con nosotros Ustedes Sábila de la Verde Mira Para cerrar Quiero darle crédito A DJ Raulito En este instrumental Que lo veo muy bueno Está bueno Si fue el que lo hizo Muy bien De parte De la idea De hacerse instrumental Así Para mí Yo soy loco Con lo que es El reggaetón de la mata Porque yo como DJ Y por lo viejo que tú eres No No Y que Por lo viejo Eso no tiene que ver con viejo Porque hay muchos Tomás joven No No es igual Yo le dije a usted Que este tipo Está medio raro No es igual que tú Te críes Desde esa época Comiendo un tipo de habichuela A di que ahora A di que tú ¿Por qué tenemos que hablar De siempre De comida Por comida Mira Si tú compras Un hígado interno Eso es comida No De un ser humano Ah Ok Ok Y que ahí Lo metas después Por abajo De un nervio Que se yo Que Tú me vas a entender Hablando La comida más rápido Tú me vas a entender Con chocolate En este frío Está bueno Sí Un chocolate No Un chocolate Así Sin No Un chocolate Con leche Su clavo dulce Su canela ¿Y con qué te lo comiste? Un pan Con salami Saco la mitad Lo metí en el oven Tú sabes que como que Se Heavy ¿Y qué le pusiste al pan? Salami Un aguacate Después que se Ahora sí Estamos hablando Un lado mantequilla Otro lado bayonesa Yo creo que al final Vamos a terminar de reacción Haciendo podcast de comida ¿De qué diablo? Tú te has probado Sí Ey miren En los comentarios Aquí Creo que queda un restaurante peruano En los comentarios Díganos Qué plato Qué típico plato peruano Podemos ir a comer ese restaurante Déjenos en los comentarios Crédito a Raulito Muy bueno Lo instrumental Joe Eby Muy duro Muy duro Rompiendo Lo instrumental Me gustó Joe Eby no Joe Mairi Eso eres tú que le dices así Pero él se llama de otra forma Intrap también es duro Es rap duro Y ahora demostró Aquí en este perreo Esto es Perú Demostró que Perú tiene talento Recuérdate lo que te dije Claro que El día que Perú despegue Para los internacionales Mira Las hombres Primera clase Oiga que le voy a decir Recuerden que también nosotros estaremos haciendo live Video en vivo Para Una vez a la semana Así para nosotros estar en comunicaciones con toditos ustedes Para que lo dejen siempre en los comentarios Que de que ustedes quieren que nosotros opinemos Y por ahí nosotros debatimos una cuantas Uno cuantos temas También vamos a hacer video reacción Pero en audio No habrá video Eso depende Solamente en audio Cero video Pero aquí en vivo Y se quedará Funciona Funciona Claro Claro Pero más largo se hará Debatiendo la cosa Se pondrá otra vez Y por ahí se va uno Otra cosa Va a haber una vez a la semana Donde haremos una video relación a un nuevo talento Una vez a la semana Pues no podemos decir que puede ser un día Un martes Cualquier día de la semana Solo un video a un nuevo talento Que muñeca Correcto Este DJ lo reacciona Gracias por ver el video